La noche no se puede prolongar por mucho que uno le haga la fuerza. Al amanecer nadie lo puede detener, dice el escritor Sergio Ramírez y con la frase hace referencia a que el presidente Daniel Ortega tendrá que dejar el poder en Nicaragua. Ha pasado más de un año desde que en abril de 2018 estalló la violencia, luego de las protestas por recortes económicos anunciados por el gobierno. El ambiente es de tensa calma porque ahora la policía prohíbe las manifestaciones para vender la idea de una nación en paz, a pesar de los más de 500 muertos, 400 presos políticos y al menos 102 desaparecidos denunciados por la oposición. Cada ocho días, yo todos los lunes le voy a dejar comida en la semana, pero el trato es inhumano porque me dicen, mamá yo estoy solo, no platico con nadie, no le hablo nada. El próximo 18 de junio se cumple el plazo que ofreció Ortega para liberar a todos los presos políticos y también Estados Unidos anunciará si impone nuevas sanciones al gobierno nicaragüense. Mientras llega esta fecha, la población espera el momento de ir nuevamente a las urnas y el gobierno insiste en guardar silencio.